Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este tutorial te recomendaré una aplicación que podrás instalar en tu fanpage, la cual te será de mucha utilidad para promocionar cualquier sitio web desde tu fanpage. Vale mencionar que esa aplicación es totalmente gratuita y créeme que te será de mucha utilidad, te la recomiendo. Bien y sin más preámbulos te voy a explicar cómo podrás instalarla en tu fanpage, pero antes que nada quiero mostrarte cómo será el funcionamiento de esa aplicación. Para ello nos vamos ya mismo a mi propia fanpage, esta es mi fanpage y aquí si te fijas hay dos botones o dos tags como quieras llamarlo, por ejemplo aquí dice visita mi canal y a la derecha dice visita mi blog, estos botones lo hice a través de esa aplicación, por ejemplo voy a hacer clic donde dice visita mi canal de youtube, hago clic ahí y automáticamente me llevará a mi canal de youtube tal como acabas de ver. Voy a regresar atrás, voy a regresar nuevamente a mi fanpage y ahora voy a hacer clic en el otro botón que dice visita mi blog y como ves automáticamente también me llevo a mi blog que puede ser cualquier sitio web el cual tú quieras. Entonces ahora sí te diré cómo instalar esa aplicación en tu fanpage. Para ello me voy a mi cuenta de facebook, aquí me encuentro ya en mi cuenta de facebook, seguidamente vamos a instalar esa aplicación. Para ello nos vamos aquí a la parte superior central en esta casilla y vamos a buscar esa aplicación. Esa aplicación se llama static. Fíjate que lo estoy digitando static y frame tag. Exactamente es esta aplicación en la cual me estoy ubicando. Simplemente digitas static tal como lo he hecho y es esta aplicación la que voy a instalar. Hay varias aplicaciones similares pero vamos a instalar esta static y frame tag en la cual me estoy ubicando. Hago clic ahí. Seguidamente me muestra ahora esta ventana y presiono este botón verde para instalar esa aplicación. Hago clic en ese botón. Después me lleva a esta parte y aquí debo de elegir, debo de seleccionar la fanpage con la cual voy a trabajar, en la cual se instalará esa aplicación. En este caso es restaurante Ronald. La selecciono y después presiono este botón que dice agregar pestaña de página. Y automáticamente ahora me ha llevado a esta interfaz. Voy a bajar un poco para que veas toda la página. Entonces aquí en la parte superior selecciona redirect en la cual me estoy ubicando. Selecciona esa opción de redirect y aquí deberás de colocar el enlace hacia tu sitio web, hacia tu canal de youtube, hacia donde quieras dirigir a las personas. En este caso vamos a suponer que lo vas a dirigir a tu blog. En mi caso mi blog es ronaldavasquez.com entonces digito eso, http barra barra triple de doble punto ronaldavasquez.com debes de colocar el enlace completo. Bien y ahora en la parte inferior aquí donde dice tag name en lugar de decir welcome borro eso y voy a colocar visita mi web y después de eso aquí debajo hago clic en este enlace que dice chain tag image. Hago clic en ese enlace y me muestra automáticamente ahora este botón. Hago clic en examinar y selecciono en mi disco duro cuál imagen deseo colocar. Entonces selecciono la imagen y después presiono el botón abrir. Bien y por último ahora sí hago clic en este botón verde que dice save settings. Hago clic ahí y de esa forma se acaban de guardar los cambios. Ahora sí me voy a ir a mi fanpage. Entonces aquí en la parte superior si te fijas haces clic en la tuerca y de esa forma aquí se muestra todas las fanpages que tengas. En mi caso tengo varias pero voy a seleccionar restaurante ronald. Esa fue la fanpage que creamos. Y ahora sí aquí me encuentro en la fanpage bajo un poco y fíjate aquí se encuentra ya el botón que dice visita mi web. Entonces cuando las personas hagan clic en ese enlace automáticamente se dirigirán hacia tu página web, hacia la web que hayas colocado. Y para probar que esto funcione te sugiero abrir otra página. Entonces para ello copia el enlace que está aquí en la parte superior. Copias ese enlace y ahora voy a abrir otro navegador simplemente para apreciarlo como lo vería otra persona. Y de esa forma ahora me muestra la fanpage. Entonces voy a hacer clic aquí en el botón en el tag llamado visita mi web. Hago clic ahí y como ves automáticamente me acaba de llevar nuevamente a mi blog. Eso quiere decir que ese tag, que ese botón si está funcionando correctamente y así sucesivamente tú puedes crear más botones para los diferentes sitios web que tengas. Entonces te recomiendo instalar esta aplicación en tu fanpage. Y ahora te voy a mostrar cómo instalar otro botón u otro tag. Para ello regresamos nuevamente a nuestra fanpage y hacemos clic aquí en visita mi web. Hago clic ahí. Recuerda que en este momento estoy logueado como administrador de mi página. Por eso me sale ahora este mensaje. En este caso presiono cancelar. Y después hago clic en settings. Bien, seguidamente hago clic en este botón, en este botón verde. Ahora en esta ventana simplemente presiono cambiar. Aquí nuevamente me aparece esta ventana. Presiono cancelar para evitar que me lleve a la página web que había colocado. Hago clic en cancelar y presiono nuevamente settings. Y ahora sí, aquí estoy nuevamente en la configuración. Pero como te dije vamos a agregar un nuevo botón, un nuevo tag. Entonces me voy al final y aquí si te fijas dice install another tag. Instalar otro tag. Entonces haces clic en cualquiera de estas imágenes. Haces clic en cualquiera de estos botones. Entonces eliges cualquiera. Y nuevamente te lleva a esta parte en la cual debes de seleccionar la fanpage con la cual vas a trabajar. En este caso es restaurante Ronald. Y después sigues los mismos pasos. Hago clic en el botón agregar pestaña de página. Seguidamente me ha regresado a mi perfil de Facebook. Entonces aquí en la parte superior derecha hago clic en la tuerca y selecciono mi fanpage. En este caso es restaurante Ronald. Bien, ahora sí me encuentro en mi fanpage. Bajo un poco. Bien, y ahora si te fijas aquí, aquí se muestra un pequeño botón que dice uno. Hago clic ahí. De esa forma aquí está el nuevo botón, el nuevo tag que hemos instalado que por defecto se llama welcome. Hago clic ahí. Seguidamente presiono el botón verde. Hago clic en cambiar. Y ahora sí me lleva al formulario. Entonces repito los mismos pasos. Hago clic en redirect. Ingreso el enlace respectivo. Aquí en la parte inferior cambio el nombre del tag. En lugar de welcome, coloco el texto que yo quiera y después subo la imagen respectiva. Esos son todos los pasos que debes de hacer para crear otro botón. Y como ves, no es complicado instalar esta aplicación. Simplemente sigue los mismos pasos que te he enseñado. Bien, ahora sí voy a dirigirme aquí a mi fanpage. Y ahora te voy a mostrar por último cómo cambiar el orden, en este caso de los botones. Y en nuestro caso, el nuevo botón está oculto. Es decir, no está visible aquí en la parte superior o en la primera línea. Entonces lo que vamos a hacer es subir este botón a la parte superior. Para ello, vamos a bajar este botón que dice mapa, lo vamos a bajar y el welcome, el botón welcome lo vamos a subir. Entonces aquí en mapa hago clic en ese lápiz, en este pequeño lápiz. Y ahora aquí me dice intercambiar posición con... Bueno, y vamos a elegir welcome. Y de esa forma acabo de cambiar las posiciones. Ahora sí, welcome está en la primera línea y mapa está en la línea segunda. Y eso es prácticamente todo lo que hay que hacer. Por cierto, esta aplicación también te será de mucha utilidad cuando elabores algún sorteo, sobre todo para incrementar la cantidad de me gustas de tu fanpage. Bien, pero eso lo veremos en el próximo tutorial. Y hasta aquí es este video donde te he explicado cómo instalar esta aplicación en tu fanpage. Por último, te invito a visitar mi página web que es videomarketingviral.com, repito, videomarketingviral.com, en la cual podrás acceder a un entrenamiento gratuito de video marketing, donde te explicaré cómo promocionar un negocio a través de videos. Accede ahora mismo para participar de ese entrenamiento gratuito. Muchas gracias por atención y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.